No, 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 no. No, 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 no. Vuelvo a colección de globos de amigas de satán Vuelvo a conar lo cariñoso, soy un hombre familiar En fin la vida se premia con las de Navidad Nuestro amor es un concurso de televisión local Vuelvo a conar lo cariñoso, soy un hombre familiar Vuelvo a conar lo cariñoso, soy un hombre familiar Vuelvo a conar lo cariñoso, soy un hombre familiar Demasiado, independiente, lógico que salga mal Si te peinas con pesado, lógico que salga mal Pero es antigua, ruidista, lógico que salga mal No quieres hacerlo a oscuras, lógico que salga mal Vuelvo a conar lo cariñoso, soy un hombre familiar Lógico que salga mal Vuelvo a conar lo cariñoso, soy un hombre familiar ¡Gracias!